¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Rafael Olivo. ¿Qué lejos está pasando? ¿Cuál es la persona aquí que está amenazando? Al hijo mío. ¿Quién lo está amenazando? Un señor de Portugal. ¿Cómo se llama? Como Valdon Martínez. Él hizo el negocio. Entonces, ¿qué? El hijo mío. Él le dijo. Eficial. Fui mal Eficial. Y Eficial le dijo a él. Que lo citara. Y cuando lo citaron. Le dice al hijo mío. Que se metiera en un subterrano. Que lo iba a desaparecer. ¿Y qué trabajaste? Él con un poco hecho por ahí. Entonces. Él. Eficial le dijo a él. Que le iba a dar un tiempo limitado. Y no han ido allá. A la cita que le dio el fiscal. Entonces. El hijo mío. Él le prestó un dinero. Con los papeles de la casa. El hijo me tiene los papeles de la casa. Y ahora se niega. Veinte mil. ¿Y dónde le pagó tus chiles? Nijo chiles. Cuatro mil pesos le dio. Hace como cuatro o cinco meses. Y el hombre lo cita. El abogado. El abogado. El que trabaja ahí. Un tío. Que es duro. Y el fiscal. Ya sabe ese conocimiento hace mucho. El fiscal le mandó a un papá. Y ahora. Y fue a mi casa. Anda allá. A Sosua Bajo. Que no le desaparece. ¿Cómo se llama? Él se llama. Apellido Martínez. Ah, vive. Él vive en el río. En el río de Sosua Bajo. Para allá. ¿Cuál es tu nombre? El mellizo. Ok.